Historia que no hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y diré, escucha Martín, de lejos y de cerca, nunca estás aquí. Llevo un caniseta, pegada al corazón, los días que tú juegas, son todo lo que soy. Ya salen las maestras, ya salen las maestras, soy luna, soy belleza, el grito que aprendí. ¡Abrín! 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 ¡Inadamá! ¡Inadamá! ¡Abrín! 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 ¡Abrín!